Nister es un municipio situado en el distrito de Westerwald, en el estado federado de Renania-Palatinado, Alemania. Su población estimada a finales de 2016 era de 1.013 habitantes. 2. Se encuentra ubicado al noreste del estado, cerca de la orilla derecha del río Rhin, de la orilla norte del río Lahn, y de la frontera con el estado de Gese. Referencias. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nister.